¡Hola amigos de YouTube! Bueno pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un video tutorial, no sé, un videoconcepto, no sé cómo decir esto pero bueno, si tú eres una persona que le interesa o que quiere marcar las venas de los brazos o de las manos y no hayas forma de esto, pues bueno, antes que nada déjame decirte que hay muchas situaciones del por qué se te pueden marcar las venas en alguna parte de tu cuerpo algunas son malas, otras son buenas, pero bueno, si buscas la de tus brazos o esto, según yo tengo entendido que esto se debe a que es un flujo sanguíneo bueno que tienes una circulación sanguínea bastante buena en tus brazos. ¿Y cómo consigues esto? Pues a lo que yo he experimentado es haciendo actividad física o trabajando las partes que quieras pues que se te marquen las venas, en este caso pues las manos y los brazos te recomendaría para esto hacer algo de ejercicio, algunos ejercicios que tú busques en internet como lo es algo así con unas pesas, no sé cómo se llama, pero es para trabajarlo del antebrazo hay una que es igual pero inversa, la haces así, o sea hacia arriba, igual trabajas el antebrazo también puedes hacer algo así como vueltas y pues igual el antebrazo recientemente compré esta máquina, esta es una, no sé cómo se llame la neta pero es para entrenar un poco lo de las manos esto simplemente es apretar hasta llegar a este topecito bueno, esta trae este topecito y aquí trae como un contador llegas y se va sumando uno lo que tiene de bueno esta es que la fuerza es regulable puedes poner desde 5, una fuerza según desde 5 kilos hasta 60 kilos aquí con esta ruedita lo puedes subir o bajar y entre más lo subas pues esto más va a como estar más duro va a ser más difícil llegar esto aquí pero bueno, como ven ahí está y bueno pues con una rutina, con un trabajo de estos he logrado que pues mis manos como que se empiecen a volver a marcar antes se me marcaban las venas de aquí de la mano después de esto dejé de hacer como actividad física y recientemente que agarré esta cosa pues otra vez como que me están volviendo y bueno, te preguntarás para qué esto pues bueno, hay algunas mujeres, hay algunos hombres que gustan de que se les marquen las venas en las manos, en los brazos y pues si te gusta pues te recomiendo hacer esto simplemente pues activar la actividad en cuanto a las manos o a la parte del cuerpo que quieras que se te marquen las venas te digo, para los antebrazos hay una que es así con unas pesas la otra es voltearla, que quede la pesa hacia arriba y darle así una que es girando y si no tienes pues equipo en tu casa como pesas, mancuernas, algo así puedes agarrar incluso, había visto unos ejercicios que es agarrar una escoba no sé cómo se le conozcan otros países pero para barrer agarras la escoba de la punta del palo y empiezas a hacer esto como tratar de levantarla si no puedes, incluso puedes agarrarla de en medio de un poco más allegada a lo que es la parte con la que se barre simplemente es agarrar el palo de la escoba e ir como tratando de subirla puede sonar un poco tonto y de que es bastante fácil pero pues inténtalo incluso puedes añadir más peso o puedes buscar incluso un ejercicio que a ti te convenga o que te parezca mejor pero bueno, esta es una forma que yo he visto que me funciona a mí para marcar lo que son las venas de los brazos incluso por aquí puede que les ponga algunas imágenes algunos videos en donde pues se ven un poco los resultados te digo, llevo una semana pues me funciona y quería compartirles pues esto esta máquina por si se preguntan me costó unos 3 dólares en Aliexpress me llegó pues el envío gratis y te digo, está bastante buena lo que me gustó fue esto de que se le pudiera regular la fuerza ya que en cierto tiempo como que la vas a sentir pues guanga y ya no te va a funcionar entonces puedes subirle un poco la fuerza e intentar ver si si todavía puedes hacer esto de que llegue hasta acá y bueno, pues bueno prácticamente esto es todo creo yo y hasta aquí quedaría este video recuerda que mi nombre es Jorge Romero y nos vemos en la siguiente en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!